El Congreso de la República estimó que el día 9 de abril era el día de la solidaridad y la dignificación de las víctimas desde hace ya cuatro años. Hoy es la cuarta vez que los conmemoramos en la ciudad de Cúcuta y termina en la semana de actividades que organizamos junto con la Alcaldía, la diócesis de Cúcuta, el Centro Cristiano, las universidades, la gobernación del departamento. Hubo eventos académicos, religiosos, de todo tipo y hoy terminamos con esta marcha que va hasta el Parque Santander. Una vez se haga un símbolo de dignificación pasamos a la asamblea del departamento donde la ley obliga que todos los 9 de abril hay que hacer un cabildo abierto con todos los diputados del país. O sea que a las 10 de la mañana el Congreso de la República estará sesionando y todas las asambleas de Colombia estarán sesionando por las víctimas y con las víctimas. Resultado de estas sesiones pues poder de verdad terminar con la reparación integral de las víctimas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad en esta semana especial para las víctimas? Bueno eso coincidió en el caso de Norte de Santander y Cúcuta con el levantamiento del paro de hace 20 días en donde se propuso hacer una jornada de atención masiva en el centro de víctimas de Juan Atalaya. Me entregaban reportes ayer, solo la unidad móvil de la gobernación atendió casi 400 personas en temas jurídicos. Se decía que habían 5 mil personas durante la semana para poder revisar lo que son los paris, las reparaciones, hacerle seguimiento a sus casos. Pero aquí lo que hay que seguir insistiendo al gobierno nacional y a todos los que estamos en el Esnarí es que hay que volcar a la verdadera reparación integral de las víctimas. Hay víctimas que llevan 10 años sin ni siquiera recibirse de la declaración o sin ser integradas a la lista de reparados. Y otros que ya cumplieron todo el proceso pero no han sido reparados. ¿El fenómeno de víctimas en el departamento se mantiene estable, ha aumentado o tiende a la baja? Por supuesto que Norte de Santander es un departamento en conflicto, registradas hay 243 mil 600 en Norte de Santander, en Colombia hay 7 millones 957 mil víctimas registradas. Sabemos que hay algunas que no se han registrado por miedo o por desconocimiento todavía de la ley, pero es que como el conflicto no ha terminado pues se siguen produciendo víctimas del conflicto. Cada día somos más las víctimas del conflicto. Ya, y en cuanto tiene que ver con la atención en la sede nueva, la gente dice que se quedó chiquita ya, o sea, sigue habiendo todavía mucha gente protestando porque no la atienden. Sí, por supuesto que la demanda sobrepasa la oferta institucional. Ya se hizo otro centro de víctimas en Ocaña, la unidad lo colocó con la alcaldía y la gobernación el de aquí, pero siempre va a haber mucha más gente para atender que para ser atendida. Es decir, no va a haber una igualdad. Además que las víctimas tienen derecho a una reparación integral, no es solo una plata, ¿no? Hay una reparación simbólica, hay una reparación médica, hay toda una serie de cosas que tienen que ver con este tema. Se viene escuchando mucho pronunciamiento del gobierno nacional en favor de la víctima. ¿Esto se cumple? Realmente las víctimas tienen razón muchas veces cuando protestan porque el gobierno no les cumple las propuestas. Pero es que cuando uno entra a revisar la ley, la ley es muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, una víctima que tenga tres hechos victimizantes fue desplazada, pisó una mina y además le asesinaron a un familiar, tiene derecho a una reparación por cada hecho victimizante de carácter pecuniario, o sea, vaya sumando. Además de eso, tiene derecho a atención médica, beca, vivienda, salud y son 7.956.000, aparte de lo que son lo que llaman en el Estado pobres históricos. Yo creería que lo que hay que comenzar a ver son hechos más concretos y este es lo que estamos trabajando en la Secretaría de Víctimas, proyectos productivos porque no podemos ver a nuestras víctimas del departamento creyendo que son limoneros en nuestras oficinas, sino que son personas que tienen dignidad y por eso hay que darles toda la capacidad institucional para que salgan adelante. Ahora, una víctima de desplazamiento puede ser un señor que tenía 50 hectáreas, era un ganadero y hoy es simplemente una persona en una ciudad casi mendigando una colaboración del Estado. O sea, las víctimas tienen todos los procesos legales para ser ciudadanos de Colombia. En materia de desaparecidos, ¿se conocen nuevos casos este año? Bueno, sobre este año no tengo datos reales, tengo 4.513 casos que están en la página web de la unidad, que van del año 85 hasta la fecha, 4.513 casos de desaparición forzada. Hay denuncias por medio de las asociaciones de desaparecidos, de que hay muchas más fosas, pero la ubicación de estas, la denuncia de estas, pues ha creado amenazas también a los miembros de la Mesa Departamental de Víctimas y la Mesa Municipal. Yo creo que cada vez que uno levanta la voz de alerta, pues van a recibir amenazas en contra de los líderes y de las personas que estamos en este trabajo.